¿Te he dicho que me iba a apuntar a Pilates? Que estás tanto tiempo en el ordenador, se me está poniendo un dolor de espalda. Iván, cariño. Tú no estás enamorado de mí. Ay, el amor, el amor. Ocurre cuando menos te lo esperas y en el lugar más insospechado. Buenas noches, bienvenidos. Le dije, mira, si te vienes conmigo nunca te faltarán besos. Qué bonito. Y lo he cumplido, ¿eh? Oye, ¿tú cómo besos? No me jodas que no te has dado un beso con lengua en tu vida. Yo es que soy un puto nomás, como ahora que estoy a una hora de decirle adiós a esta ciudad. Has encontrado a la mujer y al coche de tu vida casi a la vez. ¿Tú qué tomas para ser tan feliz? Yo a ti te veo diferente. ¿Ah, sí? Más joven. No, debe ser porque voy un poco maquillada o... ¿Ese maleta es tuyo? Sí. Desde hace cuatro años estoy enamorada de una mujer y... ¿Que no sabes cómo decírselo? Sí. Oye, ¿estás bien? Sí, pero no. ¿Le ha pasado algo al crío? Pero bueno, si te has afaitado la barba. ¿Dónde queda el Capitán Pescanoga? Te quiero muchísimo, ¿sabes? ¿Cómo quieres a tu gato, pero no me amas? Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Comenzar de cero. Nos dedicamos a salvar vidas y muchas veces somos incapaces de salvar lo nuestro. Justo mañana cumpliría 30 años. Ya nunca se me va a olvidar. Parece que las historias de amor de esta noche van sobre ruedas. Hay un dicho que dice que el que se va sin que le echen, vuelve sin que le llamen. ¿Y a su mujer qué le suele decir? ¿Te quiero o te amo? Te quiero. ¿Ve? Lo normal, lo normal. Los culebrones han hecho mucho daño.